La radiografía panorámica, como les decía, constituye por excelencia el registro del diagnóstico inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que esta radiografía es con la cual nosotros vamos a poder evaluar mediante un estudio por imágenes de manera integral al paciente. Y junto con esto, junto con la evaluación clínica que se haga en consultorio del mismo paciente, se va a poder generar lo que es un diagnóstico inicial en el plan de tratamiento para el mismo. También es muy importante porque nos va a dejar plasmada en una imagen cómo el paciente ingresó a nuestro tratamiento, cómo empezó el tratamiento. De tal manera que también nos puede servir como un documento médico legal en caso de cualquier problema o cualquier inconveniente que pueda generarse en el paciente. Es muy importante tener esto porque esto indica cómo llegó el paciente a nuestro consultorio, cómo empezamos. Entonces es un documento médico muy importante. Aquí nosotros vemos lo que es una radiografía panorámica. Esta radiografía panorámica que es con lo que vamos a empezar el tratamiento de un paciente. Aquí podemos observar de manera amplia con una sola imagen. También podemos observar lo que son las piezas dentales, el reborde alveolar, el cuerpo mandibular, las ramas mandibulares, senos maxilares, como piso de fosas nasales y piso de órbita. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta radiografía panorámica? Una de las principales ventajas es que tiene una amplia cobertura. Con una sola imagen nosotros vamos a poder evaluar huesos faciales y los dientes. También es la baja radiación porque a una dosis muy baja podemos obtener un campo, una imagen de muchas zonas del paciente. Otra es la comodidad del examen para el paciente. Puesto que para esta radiografía el paciente está parado, no introducimos nada voluminoso dentro de la boca. Únicamente el paciente tiene que morder un chicle mordida con los incisivos, por lo cual no va a generar sensaciones nauseosas como por ejemplo las periapicales cuando colocamos en zonas posteriores. Y también es el escaso tiempo. Esta radiografía demora 14 segundos en adquirirla, algunos equipos a 18. Entonces es una radiografía muy rápida de escanear. Si alguien tuviera preguntas mientras estamos ahora conversando, que las escriba por el chat y yo las voy respondiendo conforme las van presentando. De esta manera podemos tener una conversación y una exposición un poco más amena. Bueno, aquí podemos observar lo que les decía, que con la radiografía panorámica podemos ver una, tenemos una amplia cobertura del paciente. Podemos ver lo que son las estructuras dentales, las estructuras de soporte, los huesos maxilares, mandibulares, hasta el borde inferior de la órbita. Esta radiografía también es llamada ortopantomografía. ¿De dónde viene el nombre? Porque también es un corte tomográfico. Es un corte tomográfico ancho en el cual va a capturar todas las estructuras óseas y dentales que pasen por su zona de corte. La radiación que se tiene con una radiografía panorámica es bastante baja. Nosotros tenemos que indicarles a los pacientes, y a veces todos tenemos mucho miedo a lo que es la radiación, explicarles que esta radiografía tiene una dosis bastante baja y que no va a generar mayor daño si es tomada de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cuadro en el cual podemos observar la dosis de radiación en las radiografías odontológicas, comparado con una tomografía médica. Podemos ver, por ejemplo, que la radiografía intraoral está en menos de 1.5 milisilver. La panorámica tenemos de 2.7 a 24. Esto va a depender del equipo. Los equipos convencionales, los que teníamos antes, que la placa se revela, ahí sí tenemos una dosis mayor en la cual estamos entre 20 y 24 milisilver. En los equipos digitales, y conforme va avanzando la tecnología, la dosis se va disminuyendo. Ahora estamos entre 2.7 a 3 milisilver en una sola toma. Entonces, como podemos evaluar, aproximadamente dos radiografías intraorales nos van a dar la dosis de una radiografía panorámica. Una radiografía lateral tenemos menos de 6 milisilver, como le dicen en muchos de los equipos. Las tomografías odontológicas también tienen una baja dosis, una muy baja dosis. También va a depender esto del campo. Mientras el campo de exploración, mientras el FOB sea menor, la dosis también va a ser menor. En comparación de lo que es una tomografía médica, que por ejemplo, nosotros podemos observar que están entre 280 a 1.400 milisilver. Si nosotros los ponemos en una imagen un poco más didáctica, podemos ver que nosotros en el día a día absorbemos lo que es la radiación del medio ambiente. Absorbemos la radiación de la Tierra, absorbemos la radiación del Sol. Entonces, todos los días nosotros estamos absorbiendo radiación. Comparando esto con la radiación que podemos generar con los equipos, podemos ver, por ejemplo, que una radiografía periapical, como mostramos anterior, está entre 0.1 a 0.2 microsilver. Y la radiación diaria, bueno, esto está tomado en la zona en la cual estamos a la altura del mar, se tiene 10 milisilver. Mientras más subamos la altura, mayor radiación vamos a tener. Y una radiografía panorámica también está en ese lapso, entre 10 a menos microsilver. Y si lo comparamos con lo que es un vuelo aéreo, por ejemplo, aquí lo están comparando entre Los Ángeles y Nueva York, cuya duración del vuelo es 5 horas y media, se obtiene 40 microsilver. Entonces, comparando con una radiografía panorámica es cuatro veces más radiación que vamos a obtener en un vuelo en avión que con una radiografía panorámica. La dos, por lo tanto, se puede entender que la dosis de una radiografía panorámica es bastante baja. La comodidad del paciente. Esta radiografía es muy cómoda para el paciente, puesto que él solamente tiene que estar parado y como les decía, muerde un chic con los dientes incisivos y la máquina va a girar a su alrededor. Entonces, posicionar a pacientes es, para el paciente es bastante cómodo, no es muy complicado. Bueno, como dije anteriormente, en la primera exploración a los pacientes nuevos, o sea, todo paciente que llegue a consultorio debería pasar por una evaluación de una radiografía panorámica. Porque de esta manera, complementando con nuestra evaluación clínica, vamos a poder tener un diagnóstico integral del paciente. Nosotros tenemos que olvidarnos que solamente vamos para los dientes, para las estructuras dentarias y de repente sus adyacentes. Tenemos que evaluar al paciente de manera integral. Porque hay muchas enfermedades o muchas lesiones que pueden afectar al paciente y no se esté dando cuenta, tienen síntomas. Y por nuestra evaluación, podemos dar tratamiento a algunas enfermedades en su etapa inicial, o de repente algunas lesiones o tumores en sus comienzos. De tal manera de que sea un tratamiento corto y poder dar una atención de tal manera que el paciente mantenga la salud por mucho tiempo. Por ejemplo, aquí estamos mirando lo que es una radiografía panorámica, que es por lo que normal llegan al consultorio los pacientes por caries. Por ejemplo, este paciente tiene una caries profunda en la 1.6. En la 3.6 también tiene una caries bastante profunda. Y tiene las piezas retenidas de la 3.8 y las 4.8. Entonces, en esta radiografía vamos a poder evaluar tanto las piezas dentales, el cuerpo mandibular, los maxilares, los senos maxilares y las fosas nasales. Entonces, en una sola imagen podemos observar de manera íntegra al paciente. Ahora, por ejemplo, en esta imagen vemos, es un paciente bastante joven, es un niño al cual está empezando un tratamiento, están evaluando la erupción dental. Y si nosotros evaluamos todas las piezas, todos los dientes, los cuervos mandibulares, podemos observar algo que no es clínicamente visto y probablemente no nos lleguemos a observar o no nos llegue a traer problemas odontológicos hasta dentro de unos buenos años. Si nos fijamos, en el ápice de la raíz mesial de la pieza 8.3, hay unas pequeñas imágenes radiopacas que son compatibles o sugerentes de unos microdientes o de un tomo compuesto. Esta imagen ahora está en etapa inicial es bastante pequeña y en el paciente no está generando ningún síntoma. Pero en el transcurrir de los años probablemente esta lesión pueda llegar a retener alguna de las piezas permanentes. Entonces, brindando una evaluación al inicio del paciente, se puede programar un tratamiento. Se hace un plan de tratamiento para generar el bienestar del paciente posterior. Aquí, en esta radiografía, por ejemplo, podemos observar que hay una lesión radiolúcida en el ápice de la raíz distal de la pieza 3.6. Esta imagen fue un hallazgo radiográfico. El paciente llegó sin ningún dolor, sin ninguna molestia, solamente una radiografía dental para iniciar un tratamiento odontológico. Pero con esta radiografía pudimos observar lo que es esta lesión, que es una lesión cemento ósea en su etapa inicial, aparentemente un cemento blastoma. Y esto permitió dar un tratamiento inicial al paciente en esta lesión para poder evitar que esta lesión logre crecer, porque como sabemos, los hematoblastomas crecen de manera bastante impresionante y puede llegar a generar otras lesiones o otras modificaciones y alteraciones en los tejidos adyacentes. Este es un caso que a mí me gustaría compartir, porque ahí tiene la importancia de nosotros de atender a un paciente de manera integral. Y no solamente fijarnos o poner la atención en lo que son las piezas dentales, como les decía, y todas las estructuras que están ahí visibles, ¿no? Y que de repente son las que generan la consulta del paciente. Este fue un paciente que acudió a consulta para un tratamiento de ortodoncia. Su odontólogo tratante lo envió para una radiografía panorámica. Y a la evaluación de esta radiografía, nosotros pudimos ver aquí una imagen radiolúcida alrededor de la raíz de la pieza 4.5. Bueno, esta es una radiografía panorámica. La radiografía panorámica nos va a dar una imagen general del paciente, más no nos da detalle. Entonces, para poder observar mejor esta lesión, decidimos tomar lo que es una radiografía periapical. Al observar la radiografía periapical, ahí vemos que la láminadura dental de la superficie distal del tercio pical, de la pieza 4.5, está borrada, no se observa. Esto nos indica que puede ser una lesión tumoral. Benigna, sí, por sus límites definidos, pero puede ser una lesión tumoral. Por este motivo, pasamos a tomar lo que es un estudio tomográfico. En este estudio tomográfico, logramos ver que la lesión tiene una dimensión de 12.6 por 16.3 milímetros y que se estaba extendiendo desde mesial de la pieza 4.6 hasta mesial de la pieza 4.5 y que ocasiona una leve expansión de la tabla osealingual. Este paciente fue derivado a cirugía. Este fue casi un año después. Ahí podemos observar el lecho quirúrgico. La cavidad que se realizó, excifraron la lesión. Y después de un año aproximadamente, vino para su control. Ahí podemos observar que hay una lesión bastante pequeña que puede ser parte del lecho quirúrgico que falta cicatrizar o podría ser una recidiva. Eso ya está en manos del cirujano, de la evaluación del cirujano. Pero vemos que mayor lesiones al paciente o que su afectación hacia los tejidos adyacentes fue mínima y prácticamente se está recuperando sin dejar ninguna evidencia de que estuvo ahí. A diferencia de este caso, este caso me gusta compartirlo porque nos da la idea de cómo a veces nosotros los odontólogos nos fijamos únicamente en lo que queremos ver y no miramos al paciente de una manera integral. Este paciente llegó a consulta para tratamiento ortodónsico. Lo envían a tomarse su radiografía para iniciar un tratamiento. Pero aquí podemos ver en la zona posterior del cuerpo mandibular izquierdo una lesión radiolúcida de bordes bien definidos y que está asociada a la retención de la pieza 3.7 y que la está desplazando hacia Gaudan. Este paciente llegó en enero de 2017 y regresó en enero del 2019, dos años después. ¿Y qué podemos observar? Al paciente le pusieron brackets el paciente está en tratamiento de ortodoncia pero no le realizaron ningún tratamiento por la lesión que tenía y ahora si observamos esta lesión se ha expandido. Ahora la podemos ver que está hasta apical de la pieza 3.6 y ocupa casi toda la rama mandibular izquierda. Entonces el tratamiento de este paciente o de repente las secuelas que pueda tener el tratamiento de este paciente van a ser mucho más traumáticas que de lo que hubiera pasado si lo hubieran tratado al inicio. ¿Listo? Ahora también hay otras estructuras que no están dentro de la boca, no están en los dientes pero que también pueden generar sintomatologías y muy parecidas o se pueden asociar mucho a lo que son dolores dentales. Por ejemplo acá nosotros podemos evaluar a ambos lados estas líneas radiopacas como dos huesitos aquí. Esos son los ligamentos de siloideos que normalmente solamente las vemos o las deberíamos de ver hasta el tercio medio de la rama mandibular. En este paciente ya extendió y ya se fue hacia caudal del ángulo mandibular. Son los ligamentos de siloideos que cuando estos ligamentos se llegan a calcificar pueden generar lo que es un síndrome el síndrome de Eagle y genera dolor a la deglución tinnitus pueden generar dolor de oídos y a veces hasta llegan a generar un trismo. El paciente va a consulta a otorriendo la tecnología y el otorriendo le dice que no presenta ninguna alteración y que el problema probablemente es dental. Llega a consultorio dental atienden todas las piezas de urgencia todas las piezas que puedan generar algún dolor y el paciente persiste con esta de dolores. ¿Por qué? Porque no nos dimos cuenta de que este ligamento está calcificado y este ligamento al estar calcificado presiona los nervios y va a generar esos dolores. Aquí podemos observar otras estructuras que no están en los maxilares y que es muy importante que nosotros evaluemos porque esto podría salvar la vida de nuestro paciente. Si nosotros nos fijamos en la región prevertebral de ambos lados vamos a ver unas imágenes radiopacas aquí como unos puntitos blancos unas rayitas blancas. Por esta zona pasan vasos sanguíneos muy importantes los cuales se pueden al calcificarse van a generar lo que son los ateromas y podría sugerirnos de que este paciente si bien en esta zona tiene calcificaciones también las puede tener en otros vasos sanguíneos y el paciente está con mucha predisposición o tiene altísima predisposición para lo que es un accidente vascular. entonces esto es una llamada de atención para el paciente para que pueda irse a ser evaluado por el departamento de cardiología. Aquí tenemos otra imagen que si bien esta la observamos proyectadas sobre la región posterior del cuerpo mandibular podemos mirar o podríamos llegar a suponer de que no está ahí. Como es una radiografía solamente nos va a presentar dos planos del espacio entonces para ubicarla realmente esta imagen decidimos nosotros tomar otro plano del espacio. le tomamos una radiografía anteroposterior y aquí la estamos viendo la imagen es una imagen calcificada un cuerpo calcificado un favor todos están viendo las imágenes porque me indican que las imágenes están avanzadas están avanzando bien las imágenes perfecto gracias continuamos entonces entonces aquí podemos ver que por la zona y la ubicación tenemos una calcificación en las glándulas submaxilar puede o no puede tener sintomatología pero ya estamos observando que el paciente ahí presenta calcificaciones y si observamos más hacia la zona prevertebral del lado derecho también vamos a observar unas pequeñas calcificaciones entonces sería bueno una evaluación más amplia del paciente en esta región también sirve para lo que son evaluar piezas retenidas esto por ejemplo aquí nosotros estamos observando a un canino esta pieza con una radiografía periapical no la vamos a poder observar puesto que está en una posición bastante cefálica entonces para lesiones o para piezas que están fuera de los rebordes alveolares la radiografía panorámica nos va a brindar una idea su ubicación pero siempre recordando que una radiografía está en dos planos aquí por ejemplo también podemos observar lo que es un canino retenido y este canino retenido lo estamos observando con la corona entre las raíces de las piezas 1.2 y 1.4 y el ápice en relación con la pared laterointerna del seno maxilar pero estamos observando encima de la corona unas imágenes de una densidad mayor unos puntitos blancos como les digo la radiografía panorámica nos da una imagen general del paciente más no nos da detalle para el detalle nosotros recurrimos a lo que son las radiografías periapicales y aquí podemos observar la corona de la pieza retenida alrededor su espacio pericoronario con bastante ensanchamiento y con unas imágenes radiopacas en su interior pequeñitas esto nos da una sugerencia de que es un tumor benigno un TOA tumor otogénico listo acá tenemos por ejemplo otra pieza retenida ahora ya de maxilar inferior la pieza 4.3 esta pieza tampoco la hubiéramos podido observar con una radiografía periapical entonces para esta para ver en extensiones mayores a lo que reborde al violar la radiografía panorámica nos sirve mucho aquí por ejemplo podemos observar lo que es las terceras molares y aquí venía un poco de lo que hablábamos al comienzo de lo que es la evaluación al paciente de manera integral listo bueno el paciente es paciente joven cuyas terceras molares recién están en formación pero si observamos hacia distal de la 4.7 observamos la pieza 4.8 miramos su espacio pericoronario con un ensanchamiento bastante marcado que nos dice la teoría que más de 3 milímetros ya se considera como patológico entonces ahí tiene una imagen una expansión muchísimo mayor este paciente fue fue a cirugía les trajeron la pieza y no tenía no era un quiste de tígero sino tenía un queratoquiste es una lesión altamente recidivante y miren si observamos la primera radiografía se la tomó en diciembre del 2012 en diciembre del 2009 me equivoqué y la siguiente radiografía se la ha tomado en el 2012 esta vemos con el paso de los años que estas lesiones se tienden a recidivar hay lesiones que son más recidivantes que otras entonces nos sirve la radiografía panorámica para hacer un seguimiento y un control de pacientes que hayan tenido lesiones o alguna cirugía para esto la radiografía panorámica también es por excelencia evaluación de patología y de traumas listo aquí por ejemplo podemos evaluar en la zona posterior del cuerpo mandibular derecho con la pieza 3.8 que se encuentra retenida y también evolución intraósea una imagen radiopaca de una densidad parecida a la dentaria listo que genera una expansión de las tablas y un desplazamiento del conducto dentario hacia caudal si lo podemos observar esta imagen con una radiografía periapical no la podríamos ver en toda su extensión entonces la radiografía panorámica para lo que son lesiones bastante grandes nos permiten una imagen adecuada aquí por ejemplo podemos observar este es un osteoma en la región inferior del cuerpo mandibular del lado derecho es a veces se puede observar en el paciente una pequeña asimetría o el paciente al tocar se siente algo duro y con una radiografía panorámica lo cual nos brinda una imagen integral del todo del paciente podemos observar alguna patología en esa zona y bien aquí tenemos una paciente también la enviaron a nuestro centro radiológico puesto que tenía si observamos en boca una zona eritematosa sangrante aparentemente sin hueso con amplia destrucción de hueso porque la pieza 4.4 observamos de manera amplia su raíz y querían observar que es la lesión que estaba ahí puesto que la radiografía periapical nos da pequeñas zonas le tomamos una radiografía panorámica y aquí la observamos esto fue una neoplasia maligna y ahí podemos observar claramente sus zonas lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es mirar los límites de las lesiones cuando nosotros miremos una destrucción de hueso o una formación tenemos que verle los límites siempre cuando los límites son definidos podemos estar pensando en una lesión benigna como las estuvimos viendo anteriormente por ejemplo miramos las piezas retenidas con una línea bien clara bien circunscrita cosa que no podemos verlo en esta lesión aquí miramos aproximadamente está por aquí pero se empieza a infiltrar y no podemos ver el límite definido esa es la imagen típica de una lesión maligna y bueno dentro de todas estas lesiones también podemos ver algo que no es tan raro de verlo por ejemplo si aquí miramos en esta zona la zona posterior del cuerpo mandibular derecho podemos ver una imagen radiolúcida pero bien definida bien delimitada hacia caudal del conducto dentario que nos hace pensar de que puede haber una tumoración porque hay una ausencia de hueso esta imagen es de un defecto óseo es de una variación en la anatomía en esta zona nosotros tenemos la glándula submaxilar a veces la glándula submaxilar genera una cavidad en el hueso y tiende a a tener una pared tan delgadita del hueso del cuerpo mandibular que a la radiografía panorámica la vamos a observar como si fuera una cavidad vacía aquí por ejemplo en esta otra imagen también tenemos ahí la podemos ver pero ahora en el lado izquierdo una pequeña imagen radiolúcida de bordes definidos nosotros aquí tomamos lo que lo que es una radiografía lo que es un estudio tomográfico y fuimos hacia la zona y podemos ver de manera clara y delimitada que es solamente una cavidad en esta cavidad ha ingresado la glándula submaxilar y esta es la imagen que nosotros vemos es un hallazgo radiográfico es una variación en la anatomía no tiene tratamiento es solamente un hallazgo pero hay que tenerlo presente porque a veces lo podríamos confundir con lo que es una tumoración para evaluar fracturas cuando un paciente ha tenido un traumatismo la radiografía panorámica nos puede dar una imagen general de donde ha podido presentarse fracturas lesiones en los maxilares aquí por ejemplo podemos ver que el paciente tiene una fractura en la región posterior del cuerpo mandibular y siempre hay que evaluar cuando el paciente tiene una fractura en los ángulos mandibulares o en los cuerpos maxilares siempre hay que evaluar la articulación de la zona opuesta puesto que el golpe generó una presión en esa zona del maxilar lo cual va a generar también una presión en el cóndilo mandibular pero del lado opuesto entonces siempre que nosotros veamos una fractura en un cuerpo mandibular hay que evaluar bien los cóndilos puesto que estos pueden ser también fracturados o alterados y es por ese motivo que les presento esta radiografía este fue un paciente con un traumatismo ya fue operado ligaron pero el paciente no podía abrir la boca después del tratamiento y cuando se mire la radiografía panorámica podemos observar aquí los cóndilos mandibulares también fueron fracturados listo esta radiografía también es importante para evaluar cuando se sospecha de enfermedades ontogénicas en los maxilares o sea alteraciones en los senos maxilares que puedan estar relacionadas con los dientes por ejemplo en esta radiografía observamos que hay una comunicación buco-sinusal hubo una extracción de una pieza dental y hay una comunicación buco-sinusal podemos observar la opacidad del seno maxilar el seno maxilar se mira totalmente ocupado lo cual nos hace sugerir de que puede haber un proceso infeccioso también es una radiografía por excelencia para pacientes que presentan trismo puesto que en algunos pacientes que tienen un trismo marcado ya sea por problemas odontológicos o por traumatismos nos va a ser imposible tomarles una radiografía periapical entonces la radiografía panorámica está indicada para esta clase de pacientes por ejemplo como el que vemos en pantalla que es un paciente que fue traumatizado con fracturas maxilares y bueno con amplias fracturas dentales también y están evaluando controlándola mediante radiografía panorámica una pregunta muy frecuente es ¿desde qué edad yo puedo tomar una radiografía panorámica? ¿a qué edad puedo empezar yo a sugerir que se tome una radiografía panorámica el paciente? ¿listo? esto no lo basamos este examen no lo basamos en la edad del paciente sino en la circunstancia en en cada paciente tiene que ser evaluado individualmente para cada paciente y para esto nosotros tenemos dos principios el principio de Alara que es bajar la radiación que sea tan bajo como sea razonablemente posible y ahora que ya ha sido cambiada al principio de Alara que es tan bajo como sea aceptable para el diagnóstico lo cual significa que dependiendo del caso nosotros vamos a decidir si es que tomamos una radiografía panorámica o dedicamos únicamente a lo que son radiografías periapicales por ejemplo en este paciente este es un niño que tiene múltiples caries pero no ha sido enviado para evaluar las caries sino puesto que nosotros observamos en las piezas inferiores los incisivos han sido fusionados y lo han enviado para evaluar cómo va las piezas que están en evolución intraósea para poder programar algún tratamiento si es que este fuera necesario entonces la evaluación de este paciente lo que se desea es de manera integral y no está dada únicamente a las piezas dentales por ejemplo nosotros en el centro radiológico tomamos radiografías a niños muy pequeños muy pequeños pero dependiendo del caso por ejemplo hay pacientes que necesitan entrar al quirófano y para pasar la evaluación y para poder ser aceptados en quirófano necesitan una evaluación dental y necesitan su radiografía panorámica entonces si en esos pacientes está indicada la radiografía les tomamos la radiografía con mucho esfuerzo eso es verdad pero dependiendo del caso se toma porque en niños pequeños es muy difícil los niños no se quedan quietos se mueven entonces siempre y cuando el paciente colore le podemos tomar la radiografía aquí tenemos otro caso tenemos otro caso de un paciente ya no es tan pequeño como en el caso anterior pero también se tomó la radiografía panorámica ¿para qué? para poder evaluar las piezas que estaban ausentes este paciente no tenía los incisivos laterales y ante la sospecha de que esta agenesia puede afectar a otras piezas dentales tomamos lo que es la radiografía panorámica y aquí podemos observar por ejemplo que no tiene los premolares en el primer cuadrante no tiene los incisivos laterales superiores tampoco observamos la pieza 2.5 entonces este paciente tiene múltiples agenesis esta radiografía como les digo también nos sirve para ver lesiones amplias que con una radiografía periapical no llegamos a observar por ejemplo aquí podemos observar una imagen radiopaca entre las piezas 1.2 y 1.4 realmente está generando la tensión de la pieza 1.5 cuando tomamos la radiografía panorámica podemos observar que la lesión es mucho más amplia de lo que miramos en la radiografía periapical y que está desplazando la pieza 1.5 hasta cefálico y que su raíz ya está proyectada en seno entonces esta radiografía panorámica como les decía nos sirve para ver cuando son lesiones bastante extensas este es un caso de un niño bastante pequeño es un niño si ustedes se fijan las primeras molares permanentes no están erupcionadas es un caso especial porque lo evaluamos y son muy pocos los casos que hay en el mundo este niño no tiene fusión en la sínfisis manibular si nosotros observamos entre los incisivos en la mitad del cuerpo manibular vemos una zona radiolúcida están separadas los dos maxilares en este niño fue indicada la panorámica debido a este caso podemos observarlo al niño unos años después vemos ya erupcionaron las primeras molares y la fusión aún no se ha dado entonces para control esta radiografía también está indicada y aquí tenemos otro caso muy especial estas radiografías también las utilizamos para lo que son pacientes sindrómicos que tienen alteraciones dentales porque hay síntomas síndromes que nos van a generar afectación dental este es un paciente con displasia ectodérmica podemos ver que por ejemplo tiene muchas agenesias dentales le faltan muchos muchas piezas dentales tanto deciduas como permanentes ahora si bien como toda radiografía como todo estudio tiene limitaciones esta radiografía tampoco lo puede ver todo así es que vamos a ver sus limitaciones de este examen lo primero tiene un pasillo focal esto que indica que solamente vamos a ver las estructuras que estén dentro de ese pasillo focal por lo tanto lo que esté hacia el lingual o vestibular de ese pasillo focal no lo vamos a poder observar este por ejemplo es un caso de una paciente que tuvo cirugía ortognática en tanto maxilar superior como en el maxilar inferior y la paciente viene porque en la zona inferior del lado derecho presentaba molestias ya le habían sacado las mini placas y los tornillos hace ya un tiempo podemos evaluar aquí en apical de la pieza 3.7 una lesión osteolítica una lesión radiolúcida pero no observamos más al ser esta una radiografía de un pasillo focal no muy ancho no podemos ver lo que está por vestibular o por lingual por lo tanto nosotros decidimos tomar una estudio tomográfico y que observamos en la tomografía podemos ver que por vestibular un tejido de densidad ósea listo que se extendía desde mesial de la pieza 3.3 de 3.6 hasta distal de la pieza 3.7 como lo podemos observar aquí gráficos era un secuestro óseo que estaba generando un proceso osteolítico que 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 había destruido lo que era la tabla ósea vestibular pero esta lesión pero épera ósea no la podíamos mirar en esta radiografía panorámica ¿por qué? porque estaba por fuera del pasillo focal esa es una de las limitaciones de la radiografía panorámica otra limitación cuando las piezas de los cuando las piezas dentales están con una marcada inclinación ¿qué va a ¿qué va a pasar? al estar tan inclinada la pieza dental alguna zona de la pieza dental va a salir fuera del pasillo focal las coronas al ser lo que muerden el chic de mordida y nos marca la zona del pasillo focal se van a observar pero las raíces que están con marcada inclinación no las vamos a poder observar con claridad por ejemplo acá vemos los incisivos los centrales la pieza 1-1 y 2-1 no miramos con claridad los tercios apicales y hasta podríamos sugerir que hay una reabsorción radicular pero si vemos la radiografía lateral las piezas tienen raíces normales con una dimensión adecuada pero lo que pasa es que están bastante inclinadas entonces cuando las piezas están con una inclinación marcada van a pasar por fuera del pasillo focal entonces se van a ver borrosas otro caso cuando el paciente es clase 2 o clase 3 nosotros para tomar lo que es la radiografía panorámica colocamos a los pacientes en una bordida vis a vis llevando los incisivos inferiores hacia el borde incisal de la pieza de los incisivos superiores pero como su estructura ósea y la inclinación de los incisivos es bastante marcada va a pasar lo mismo que en el caso anterior pero a diferencia de que va a ser en la zona inferior si podemos observar la zona anterior de nuestra radiografía panorámica se va a ver un tanto borrosa con poco detalle ¿por qué? porque el mentón junto con los ápices de las raíces de los incisivos inferiores están pasando por fuera del pasillo focal otra limitación de lo que es las radiografías panorámicas es que solamente son imágenes en dos dimensiones ¿listo? entonces en una radiografía vemos dos dimensiones no podemos ver más allá por ejemplo este caso si nosotros nos fijamos este paciente tiene un tratamiento de ortodoncia si nos vamos a ir al segundo cuadrante podemos observar el canino que está proyectado sobre la raíz de la pieza 1.4 cuando nosotros tomamos una tomografía que podemos observar que la raíz del canino ha sido reabsorbida y que está por fuera del reborde alveolar esa pieza está fuera del reborde alveolar lo único que está dentro es la corona si bien en la radiografía panorámica la podíamos observar que estaba proyectada sobre no podíamos decir si estaba hacia vestibular o hacia lingual y en este caso tampoco logramos observar que la raíz estaba con una reabsorción tan marcada y que también estaba por fuera del reborde aquí otro caso si nosotros nos fijamos en el segundo cuadrante podemos observar la pieza 2.6 y el seno maxilar que baja y llega hasta los ápices de las raíces vestibulares y se puede suponer que la raíz palatina se observa proyectada o en seno maxilar pero no nos olvidemos que esta es una radiografía en dos dimensiones se van a proyectar imágenes cuando nosotros tomamos una radiografía una tomografía que logramos observar que el seno maxilar si está con bastante neumatización pero que la raíz palatina está hacia paladar está en relación no está dentro del seno maxilar está en el reborde al violar pero la proyección de nuestra radiografía nos hace creer que esta raíz está en seno maxilar ¿por qué? porque es una imagen en dos dimensiones y para estar seguros de algo necesitamos la tercera dimensión y otra ventaja de lo que es la tomografía podemos observar lo que son las raíces claramente con la destrucción del hueso del piso de seno maxilar y en qué raíces está la lesión esta radiografía por ejemplo podemos ver que hay una pieza supernumeraria retenida proyectada sobre la raíz de la pieza 2.4 la observamos pero es una imagen en dos dimensiones no podemos decir si está por vestibular o por lingual en qué lugar está y qué estructura se está alterando para esto necesitamos lo que es un estudio tomográfico y aquí si podemos observar claramente la pieza supernumeraria la corona hacia donde está y poder planificar una cirugía con el mínimo trauma posible hacia el paciente y en otro caso en cuanto a localización vendría a ser para evaluar lo que son las terceras molares si bien nos permiten ver dónde están su ubicación su relación estrecha con las estructuras adyacentes no las podemos confirmar aquí por ejemplo nosotros vamos a ver la pieza 4.8 que está retenida y sus raíces se observan proyectadas sobre el conducto dentario pero mediante esta radiografía no vamos a poder observar si está por vestibular o por lingual o de repente dentro del conducto dentario para eso también necesitaríamos lo que es una tomografía y aquí podemos observar que se encuentra el conducto dentario hacia el lingual del tercio apical radicular otras estructuras que podemos evaluar con lo que es la radiografía panorámica son las articulaciones temporomandibulares listo pero si bien las podemos evaluar las articulaciones de manera genérica lo que pasa es que nosotros no la estamos evaluando en su posición porque al momento de tomar la radiografía panorámica nosotros estamos haciendo que el paciente lleve el maxilar hacia adelante para lograr un vis-a-vis por lo cual estamos sacando la articulación de su cavidad para poder tomar la radiografía entonces podemos evaluar si estructuras óseas más no su posición y para esto el estudio por imágenes que podemos tomar es lo que es una tomografía como lo podemos observar aquí ahí si podemos evaluar su ubicación su posición en la cavidad si está concéntrica si está caudal o cefálica y de acuerdo a esto podemos evaluar o suponer la ubicación del disco que de repente está fuera está dislocado y para esto también nosotros tenemos que evaluarla en movimiento entonces para evaluar lo que es la articulación temporomandibular no podemos hacerla únicamente con una radiografía panorámica ahora también hay unas limitaciones que ya van a venir por parte del paciente es de cada paciente situaciones particulares por cada paciente por ejemplo pacientes que presenten sifosis a los que nosotros les decimos jorobaditos normalmente los pacientes mayores va a ser bien complicado tomarles una radiografía panorámica y también las imágenes no van a salir tan claras ni tan agradables como lo que quisiéramos también el paciente que estén imposibilitados de estar de pie o sentados no vamos a poderles tomar las radiografías puesto que el equipo va a girar alrededor del paciente y nadie lo puede sostener entonces pacientes que no se puedan mantener de pie o no se puedan mantener sentados vamos a tener problemas para tomar una radiografía panorámica también pacientes que tengan la imposibilidad de permanecerse quietos de no moverse durante la toma radiográfica puesto que si esta toma radiográfica es de tiempo bastante corto durante todo ese tiempo el paciente tiene que quedarse quieto no se tiene que mover y ahí la dificultad para tomar a los pacientes bastante pequeños de edades bastante cortas porque ellos se ponen a llorar se mueven se asustan entonces no vamos a poderles tomar esta radiografía y otra que siempre a veces hay los pacientes poco colaboradores que es bastante complicado si el paciente no te ayuda para tomarle esta imagen radiográfica la cifosis es un conveniente bastante común se podría decir en personas mayores y esto que va a ser va a ser que nuestra imagen radiográfica nos salga con esta imagen blanca aquí en la zona inferior y que si vemos el proyecto hacia arriba que es la proyección de su columna y nos va a generar esta imagen que no es deseable no es agradable pero es la imagen que nos toca por el paciente por la disposición del paciente estas imágenes también las vamos a poder ver en pacientes obesos porque también por la cantidad de tejido que tenemos en esa zona nos va a generar esas imágenes radiopacas en esta zona del maxilar y bueno por último les estaba poniendo lo que es una radiografía de un paciente poco colaborador si nosotros observamos encima de las raíces por los tercios apicales y en las raíces de las piezas de las molares superiores miramos una mancha negra que se va a hacer más marcada en la zona de caninos premolares esta imagen nos la da la vía aérea en lo que se pide al paciente es para que no se observe esta zona de la vía aérea es que pegue la lengua hacia el paladar y la mantenga pegada durante toda la toma pero muchas veces el paciente o no puede o no nos entiende o es un paciente bastante mayor que ya en sí es dificultoso posicionarlo para tomar la radiografía no puede pegar la lengua hacia el paladar nos va a generar estas imágenes esta zona negra y que a veces puede llegar a ocultar lo que son lesiones apicales o nos pueden hacer creer o nos dan falsos diagnósticos de lesiones apicales como por ejemplo podríamos verla en la pieza 1.2 que se mira una lesión una imagen más oscura y podríamos llegar a creer que puede ser un quiste pero estas imágenes esta zona radiolúcida la llegamos a ver cuando el paciente no nos pega bien la lengua nosotros tomamos dos y hasta a veces tres radiografías en los pacientes indicándoles pero hay veces en las cuales el paciente no nos llega a comprender o simplemente no lo desea hacer bueno muchas gracias eso ha sido mi exposición por el día de hoy si tuvieran alguna pregunta hay enfermedades ¿qué es? ¿qué es?